El presente tema estará referido a lo que es el desarrollo de la inteligencia en los adultos y a la inteligencia artificial. De esta manera podemos mencionar a modo de introducción de que la inteligencia a lo largo de nuestra vida va a cobrar ciertas particularidades y es muy importante que aprendamos a identificarlas para que nuestro trabajo como psicólogo sea específico y acorde a la etapa del desarrollo con la que nosotros estamos tratando. Por otro lado, también podemos mencionar a la inteligencia artificial como un tema que está en boga en la actualidad porque está proliferando mucho por los cambios que existen en el mundo contemporáneo y en verdad va a ser muy útil a ser considerado en nuestro campo de la psicología. En cuanto al desarrollo de la inteligencia en los adultos, podemos afirmar que las personas durante su vida tienen un momento máximo de desarrollo de su inteligencia y este al igual que otras facultades se va perdiendo con el paso de los años. De esta manera, tomando la clasificación dada por Catel, podríamos mencionar de que la inteligencia fluida va a tener un crecimiento gradual hasta los 40 años. Posterior a esta edad va a comenzar a declinarse. Por otro lado, la inteligencia cristalizada se va a seguir consolidando en edades posteriores porque va a ser la acumulación de los conocimientos adquiridos. Otro tema importante a ser analizado es la inteligencia artificial. Para entender a la inteligencia artificial, vamos a tomar en cuenta a lo mencionado por el investigador Alan Turing, el cual tiene un gran avance respecto a este tema. Él planteó el juego de imitación o la prueba de Turing, que consiste en la habilidad para identificar cómo una máquina se puede hacer pasar por un ser humano. La prueba consiste en que una persona conversa con dos entidades en un espacio donde solo puede acceder al contenido de la conversación y tiene que identificar mediante sus respuestas si es una máquina o es una persona. Este juego nos permite identificar qué tanto ha evolucionado la inteligencia artificial en la actualidad. Con las aportaciones de Turing y otros aportes de visionarios de la ciencia ficción como Asimov, vamos a ver que surge esta relevancia de la inteligencia artificial, entendida como una forma de reproducir a la inteligencia humana, emulando sus capacidades como van a ser las de almacenamiento, las de reproducción, las de aprendizaje, los cuales cada día se van sofisticando y podrían tener mucha utilidad en el mundo contemporáneo. Dentro de la inteligencia artificial encontramos dos grandes paradigmas, la inteligencia artificial simbólica y la inteligencia artificial conexionista. Dentro de la inteligencia artificial simbólica encontramos los paradigmas trabajados durante la década de los años 50 con el objetivo de simular procesos típicos de la mente humana a través de modelos de procesamiento de información. Los trabajos en este paradigma se utilizan para emular sistemas o modelos computacionales. Por otro lado, tenemos la inteligencia artificial conexionista, que es un paradigma más predominante que busca emular las conexiones cerebrales, específicamente de las redes neuronales, visto desde el punto de la psicología y en general de las ciencias cognitivas, y parece ser un modelo más realista, similar a las funciones del cerebro y es el que actualmente está predominando. Si queremos analizar las aplicaciones de la inteligencia artificial en la psicología, podemos ver que está relacionado con el campo de la educación, de la medicina, la publicidad y en general con toda la actividad humana. Vamos a ver que específicamente dentro del campo de la psicología va a estar relacionada con los modelos cognitivos, lo cual va a contribuir en sus investigaciones. Vamos a ver de que existió el modelo de Donna Hall, Burgos y Palmer, que emulando el paradigma conexionista que previamente analizamos, trata de identificar el condicionamiento pavloviano como el condicionamiento operante, simularlo mediante la inteligencia artificial. Asimismo, también se ha podido identificar que la inteligencia artificial puede contribuir en el campo de la psicoterapia, porque podríamos tener una repercusión positiva sobre la terapia cognitivo-conductual. Una de las repercusiones negativas que ha tenido la inteligencia artificial sobre las personas es sobre la empleabilidad, puesto que si se promueve la inteligencia artificial, vamos a ver de que los puestos de trabajo podrían disminuir y esto a su vez tener un efecto negativo sobre las tasas de empleabilidad a nivel mundial en concreto. De la teoría a la práctica. La ética sobre el uso de la inteligencia. En el presente ejemplo o caso, vamos a analizar la ética al momento de hacer uso de la inteligencia artificial. Imagínate que eres un usuario frecuente de las redes sociales o de motores de búsqueda y te das cuenta que los contenidos de tu cuenta son diferentes de otros usuarios de las mismas redes. Pareciera como si ellos supieran tus intereses y lo puedes demostrar encontrando tus noticias o artículos que llamen tu atención. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de la inteligencia artificial donde nos sucede a todos nosotros en nuestro día a día que los motores de búsqueda identifican qué es lo que a nosotros nos llama la atención y nos muestran artículos relacionados. Lo cual puede ser pertinente, pero en ciertos momentos podríamos también relacionarlo con la ética. Es como que deducen nuestros gustos y nos lo profundizan. Conclusiones. Vamos a ver que la inteligencia en los adultos va a variar considerablemente en comparación a otros estadios del desarrollo, teniendo como cualidad principal la consolidación de la inteligencia cristalizada y un declive de la inteligencia fluida, lo cual debemos de tomar en cuenta al momento de intervenir en determinada etapa del desarrollo. Asimismo, también trabajamos el tema de la inteligencia artificial y vamos a ver que es un campo con grandes oportunidades para la psicología, pero que debe de ser tratado con mucho cuidado y mucha precaución porque podrían existir riesgos y consideraciones éticas que debemos de tomar en cuenta. Gracias por ver el video.